Una gran pancarta y cientos de velas junto a la Torre Eiffel sirvieron para recordar este jueves los nombres de las 900 asesinadas por violencia machista desde el comienzo del gobierno de Emmanuel Macron. La protesta iniciada en la Plaza del Trocadero por el colectivo Noftout también recordó que la violencia vicaria ha dejado a un millar de niños huérfanos. Asociaciones de defensa de la mujer reprochan la falta de voluntad afirmando que Macron, pese a haber prometido en 2017 hacer de la igualdad la gran causa de su gobierno, no ha tenido ni una palabra para estas mujeres ni sus familias. Según datos de Noftout, entre las 900 víctimas de estos casi siete años, dos de cada tres habían alertado a la policía o interpuesto una denuncia, pero no fueron protegidas. Además, el 80% de las demandas por agresiones machistas no se tramitan. Solo en 2022, de acuerdo a los datos del colectivo, la policía registró a 244.000 mujeres como víctimas de violencias conyugales. Los colectivos feministas critican también otras lagunas de la asistencia pública, como la escasez de alojamientos para las víctimas y reclaman una inversión superior por parte del Estado.